¿Es un video o menos? ¿Es un video? ¿Puedo pasar a no? ¿Puedo pasar a no? ¿Puedo pasar a no? ¡Qué alto, Monica! A la cámara a ver quién va a ganar. ¡Es me! ¡Es quien sabe! ¡Es quien sabe! Ella nos dijo que me ha llevado a no! ¡Piebra! ¡Está por verse! ¡Qué alto, Carlos! A la cámara ¡Suscríbete al canal!